¡Suscríbete al canal! De descuento también para que se puedan ahorrar un dinerito extra en su compra Pero bueno, vamos a abrir este paquete que nos llegó el día de hoy Para que vean la ropa que tienen para este regreso a clases No te muevas de ahí porque vamos a comenzar Y bueno chicas, todavía estamos en tiempo de calor Así es que los shorts nos vienen súper bien Y miren, les quiero mostrar estos shorts blancos Que son unos shorts como tipo de vestir No vean que no son unos shorts tan cortos Se pueden utilizar muy muy bien para la escuela Con unos tenis o con flats o con sandalias Y se van a ver súper súper cute Son como de una tela tipo mezclilla Pero son muy muy stretch Vean que estiran demasiado, demasiado A mí me quedaron grandes y son la talla small Así es que les digo como referencia Porque se pueden pedir una talla menos de la que son Ya que vienen muy amplios Ya saben que el otoño está a la vuelta de la esquina Y bueno, aquí donde yo vivo la verdad es que se pone bastante fresco Así es que me pedí Así es que me pedí esta jacket de cuero Que miren, está súper bonito El color vino Ya saben que es súper ad hoc en el otoño En el invierno Se utiliza bastante Y bueno, vean la chamarra Está súper bonita Es una chamarra cortita No es una chamarra súper abrigadora Es una chamarra que se puede llevar Muy muy bien durante el día Tarde, noche Porque por lo mismo de que está fresco La pueden utilizar para cualquier momento Y se va a ver súper bien Le va a dar un plus Le va a dar un extra a tu outfit Así es que se las recomiendo La calidad súper buena Me encanta que tiene forro Pueden ver aquí que tiene su forro Eso es algo que me encanta Porque les da como que más calidad a las prendas Cuando tienen forro Y bueno, me la voy a poner Para que ustedes vean cómo es que se ve Lo siguiente que pedí Vamos a ver qué es Ya saben que todo viene en su bolsita Bueno, miren, viene un vestidito Básico, negro Y está todo descubierto de la espalda Miren Se ve toda la espalda Con una jacket o un chalequito Se va a ver súper bien Este me encanta Porque este tipo de tela Se puede utilizar bastante Este... Con tenis Y va a quedar súper bien Es un vestido pegadito Me encantó Un pantalón Los jeans de mezclilla No pueden faltar Para este regreso a clases Que sean súper cómodos Y miren Me pedí estos de cintura alta Azules Deslavaditos Son skinny Y bueno Por la parte de atrás Así se ven Y estos son en la talla Es en la talla small Vienen small, medium, large Y me pedí la talla small Otra cosa que pedí Para este haul Es estos shorts Son como de gamusa Terciopelo No Son como de De Pana Y miren Está súper bonito Es beige Y Por la parte de enfrente Parece una faldita Tiene aquí como cruzadito Parece una faldita Pero es un short Aquí está por la parte de atrás Y es stretch Me encanta Porque es una tela stretch Es una tela que estira Creo que se va a ver súper bien Miren Aquí hay otra cosita Vamos a ver Qué es Es un vestido Chicas Todo Arrugadito Así como que De la parte de enfrente Le acomodan El lazo Y lo pueden subir Es de manga larga Pero Tengo que decirles Que estoy viendo Que esta tela Se transparenta Miren Está demasiado Transparente Así es que Este vestido No se los recomiendo Por eso Está muy bonito Pero En una tela transparente Como que no 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 me gusta Como se ve Me imagino Que puesto Se ha de ver muy bonito Es de hombros descubiertos Vean Pero el hecho De que se transparente La tela Pues no me No me agrada Ya por último Miren Este suéter Está súper padre Es una jacket Voy a abrirlo Porque no me acuerdo Qué es lo que es Pero ya les dije Que ya viene El frío Ya se empieza a poner Fresco Aquí en mi ciudad Y miren Este suéter Está súper bonito Vean A ver si no me dicen Que parece de viejita No sé Este Se me hace que los colores Están como que muy ad hoc Para la temporada de otoño Así como con un labial naranja Así como el que traigo hoy O un labial guindo Vino Oscuro No sé El suéter me gusta Porque es cortito Es como crop Es como crop Y queda pegadito Entonces eso Hace como que se vea padre Miren No sé Se me hace que sí Se va a ver padre Y ya es todo Chicas ¿Cómo ven? Espero Que les haya gustado Este Mini haul Para regreso a clases De Shein Espérenme No se mueven de ahí Porque les voy a mostrar Rapidito Unas cositas Que compré En TG Max Miren chicas Quiero enseñarles Unas compritas Que hice En TG Max Ya ven que ahorita Están esos descuentos De que todo lo de verano Está súper Súper En descuento Etiqueta amarilla Entonces tienen que buscarle Porque hay unas cosas Que solo tienen rebajados Como dos o tres dólares Pero hay unas Que sí tienen Mucha rebaja Como de 70 80% Y este vestido Es una de esas rebajas Miren qué bonito Es un vestido Yo no sé Qué tela es esta manta Yo no sé Cómo le llamen Este tipo de tela Pero me encantó Tiene Forma aquí Bien la cintura La marca bastante Y es línea Por la parte de abajo Está súper bonito Vean que en la parte de atrás Está así Como abiertito Y bueno Ustedes pueden ver Que su precio original Era ahí De 49 Pero a mí solamente Me costó 8 dólares Súper Súper Rebajado Y me encantó Está súper bonito Yo no sé Cuándo lo voy a utilizar Pero me encantó Y por 8 dólares No lo podía dejar A propósito Chicas Me han preguntado Muchísimo Por mis pulseras Que últimamente Están utilizando En mis videos Vean esta Está súper bonita Y bueno Estas pulseras Son de una tienda Por Instagram Que se llama Baile accesorios Y bueno Tiene pulseras Tiene accesorios Súper bonitos Súper en tendencia Y miren Estas pulseras Tan bonitas Que me mandaron Las voy a sacar De aquí Para que puedan Apreciarla mejor Pero están Súper bonitas El material Me encanta La verdad Que la calidad Es súper Súper buena Les voy a dejar El link De su Instagram En la caja De descripción Para que las chequen Miren esta otra En Rosgold También Qué bonita Tiene unos Corazoncitos Si les gustaron Estas pulseras El link Va a estar En la caja De descripción Para que vayan A checarlas Les quiero mostrar Otras dos cositas Que me compré Ya saben Que me encantan Los yoga pants No pueden faltar Casi siempre En mis hauls Porque los utilizo Bastante Ya que voy a hacer ejercicio Y vean Me encontré Estos Que se me hizo Como que algo Súper diferente A todo lo que tengo Por el estampado Tiene un estampado Como de flores Con calaveras No sé Se me hicieron Súper interesantes Aparte de que La calidad Es súper buena Me encantaron Y bueno Ya estaban rebajados Por 10 dólares Miren No sé Es algo Como que bien Diferente A todo lo que tengo Porque yo casi No utilizo estampados Pero yo no sé Estos me llamaron Mucho la atención Y se me hicieron Bonitos También me compré Mis estos Calcetines Tines No sé No sé cómo se llamen Pero vean Me compré Estos de Calvin Klein Que se me hicieron Como que de mejor calidad Costaron 5 dólares Tres pares Entonces Yo siempre Me estoy comprando De estos Bastante Porque a mí no me gusta Que se me vean Los calcetines En los tenis Entonces Yo uso solamente De estos Y siempre me estoy Compre y compre Porque los pierdo Ya que se hacen Bien chiquititos Cuando los lago Entonces siempre Los pierdo Y ya por último Chicas Quiero mostrarles Mis gorras Otra de las cosas Que yo colecciono Son gorras Me encantan Y bueno Vi esta Y me encantó Pues color rosita No tenía una gorra rosita Y se me hizo Súper bonita Me la medí Y me gustó mucho Cómo se me veía Les voy a mostrar Miren No sé A mí me encantó Me encantó Y solamente Costó 10 dólares Entonces se me hizo Que estaba súper bien Les dejo el dato Porque ahorita Tienen gorras Súper bonitas Y en descuento Yo creo que Porque ya se acabó El verano Así es que Vayan a esas tiendas Porque hay muchas rebajas Eso sí Tienen que buscarle bien Pero bueno chicas Esto fue todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Muchísimo No olvides Suscribirte Dejarme tu like Si te gustó este video Compartirlo Y también Sígueme en mis redes sociales Porque siempre Posteo fotos De mis outfits De las cosas Que me gustan Etcétera Sígueme por Instagram Snapchat Y Facebook Te voy a dejar Mis redes sociales También en la caja De descripción Y bueno Ahora sí Me despido Y nos vemos En un próximo video Bye Bye